Conmemorando el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, se realizó un foro con organizaciones que trabajan el tema de la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, agencias de cooperación y la UCA. La cultura de denuncia ha aumentado y una de las razones por las cuales ha aumentado es porque hay menos impunidad. Entonces eso sirve que las mujeres ven que la ley es un instrumento eficaz, que puedan contar con la ley para resolver sus casos. De los monitoreos que ha hecho la campaña de prevención de violencia de género, muestran que de 50 casos, solo el 10% han sido resueltos. O sea, con este nivel de impunidad es muy difícil que una mujer vaya a denunciar. Reconocer que hay impunidad porque no podemos obviarlo es tan evidente, pero además llamar a las mujeres a que crean en el sistema. A que le apuesten al sistema y que denuncien los hechos de violencia. No podemos dejarnos vencer por el miedo, por la desesperanza, ¿verdad? Porque no vamos a cambiar nuestra situación de manera individual, pero la situación de las mujeres de forma colectiva. Por eso es que debemos apostarle a la denuncia. La mujer que conoce sus derechos los hace valer ante los sistemas de justicia, quienes a su vez están aplicando las sentencias y condenas que ameritan los culpables. UCA. 50 años. Comprometidos con una sociedad más justa.